Bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP, mi hermano, y es que hoy estamos probablemente en uno de los días más importantes de la temporada, como es lógico, el día en el que se corona el nuevo campeón del mundo, que en este caso, como todos sabemos, ha sido Fabio Cuartalaro, piloto del equipo Yamaha, Yamaha equipo, que no se hacía con el campeonato desde 2015 cuando Jorge Lorenzo lo hizo por última vez. La realidad es que salvando el último año también es porque todos los años se había hecho, pues ya sabemos quién, ¿no? Marc Márquez con el campeonato del mundo. En este caso sucede a Joan Mir, piloto de Suzuki, que el año pasado ganó en una temporada bastante extraña y atípica, piloto el cual ya sabemos que se desvinculó de la lucha por el título hace poquito, pero aún así era el último hasta ayer, hasta hoy prácticamente, que quedaba después de todo esto. Sea como sea, hoy es un día importante, es un día en el que le pasa a todos los campeones, especialmente cuando es la primera vez que ganan un título, cuando es un tío como Marc Márquez que ha ganado tantos títulos, no te vas a poner a rememorar en el octavo título aquella carrera en 2025 que fue la que le llevó aquí y tal, porque ya lo sabemos, sino simplemente se habla un poco más de la realidad. Pero el repaso de una vida como la de Fabio Cuartalaro es bastante especial. En líneas generales, la de casi todos es bastante especial. Joan Mir, ya lo ha contado en varias ocasiones, es un tipo que no tenía dinero, ¿no? Viene de una familia dineradísima que se presentaba y por pasta, sino por talento. A base de haber conseguido cosas es como llegó. Pero es cierto que su forma de pasar por todas las categorías fue tan correcta, tan buena, que no vivió momentos complicados. Sin embargo, el caso de Fabio Cuartalaro es un poquito diferente, ya que como todos sabemos, Fabio Cuartalaro era la superestrella magnánime del mundo, porque antes de llegar al Mundial, en el FinCEP, incluso llegó a ganar con 14 años superando el récord que tenía Les Espargaro, que era el campeón más joven de lo que era antiguamente el CEP, que ahora se llama FinCEP. Y aún así, Fabio Cuartalaro le pasó por encima aquel récord. No solo eso, sino que al año siguiente volvió a ganar otra vez. Y aún así todavía no tenía la edad para llegar al Mundial, pero claro, ahí tuvieron que inventarse una norma de decir, bueno, ya basta de frenarle la producción a un chaval que está demostrando tanta clase, ¿no? Así que finalmente, como estábamos diciendo, pues le dejaron subir al Mundial antes de tiempo y ahí es cuando se impuso la norma de solamente puedes correr con menos de 16 años en el Mundial si eres campeón del FinCEP, que después se extendió también a la Red Bull Rookies Cup. Es decir, si ganabas cualquiera de los dos campeonatos, no importaba la edad que tuvieras. De esto hablaremos más adelante porque durante este fin de semana se ha acuñado una nueva norma que, como todos sabemos, es... Bueno, hay mucho de lo que hablar de esa norma, pero el resumen rápido es que a partir de ahora los pilotos jóvenes no podrán llegar al Mundial si no tienen como mínimo 18 años. Puede que incluso eso sea un poquito demasiado largo, demasiado tiempo esperando en la incubadora cuando hoy en día se llegan a los otros campeonatos precedentes mucho más jóvenes y es pasar demasiado tiempo. Ahí va a haber un atasco de superestrellas. Pero sea como sea, de esto hablaremos en otro momento porque ha dejado mucho que hablar este fin de semana. Ya lo he avisado y lo vamos a tratar todo en el canal. Si no te lo quieres perder, puedes suscribirte con este botón mágico que tienes por aquí rojo. Lo estaba señalando, pero no. Aquí todavía no se acaba el vídeo. Así que con ese botón rojo, como decía, puedes suscribirte al canal porque, como decíamos, en esta temporada hablaremos, en esta semana hablaremos muchísimo de todo lo que ha dado de si este fin de semana incluida esa nueva norma que han puesto y si realmente es la solución que se pide o no. Y la opinión de muchos pilotos que... Algunos han sido sinceros y un poco incisivos con respecto a esta norma que es lo que probablemente necesite el Mundial para mejorar excesivamente su seguridad. Pero, como digo, no me quiero aletargar con ese tema. Lo hablaremos durante las semanas. Si estás suscrito, te llegará la notificación y te desactiva la campanita y entonces podremos seguir debatiendo estas cosas. Hoy por hoy lo que tenemos que hablar es precisamente un caso que, aunque tiene algo que ver por cómo llegó Fabio Cuartararo al Mundial, y es que, como él mismo decía, él probó una Moto3 con solo 13 años, para que os hagáis una idea. Sin embargo, todos esos éxitos que cosechó en el FIMCEP no los consiguió después en el Mundial. No se sabe si por una cuestión de presión, que es de lo que se habla en general, ya que recordemos que en el equipo estrella de Galicia, cuando estaba tutelado por Emilio Alzamora, el mismo coach y manager que han tenido los dos hermanos Márquez, etc., y que se esperaba que fuera el nuevo Márquez, y bueno, de momento vaya que sí lo está siendo, ¿no? De alguna forma. Pero Emilio Alzamora, cuando solo era un niño que ni siquiera tenía 18 años, ya le consiguió un contrato encima de la mesa de dos años, un año más en Moto3, dos años más en Moto2, y luego después un salto de dos años más a MotoGP. Pasará lo que pasara ya de entrada. Algo de lo cual no quiso oír hablar y prefirió Pájaro en mano que Ciento volando. En esto que cogió y dijo, me voy al equipo Leopard, que es donde me sentí cómodo, donde conseguí aquel primer título del FIMCEP en Moto3, y a ver qué tal. Mejoró a ratos, pero como en ese momento justo el Leopard cambió de marca, y volvió a KTM cuando no se le daba muy bien aquel pilotaje que necesitaba la KTM, un tío como Fabio Cuartararo, pues no fue el año esperado. Después subió a Moto2 y con el equipo Cito Pons, un buen equipo para subir, no acabó de cuajar una gran temporada, y Cito Pons sin mucha paciencia le dijo, pues adiós, muy buenas hermano. Después ya sabemos que se fue al equipo Spitab y todo empeoró muchísimo, hasta el punto en el cual el propio Fabio Cuartararo reconoce que llegó a verse fuera del Mundial, incluso sin presión. Es decir, él mismo ha dicho, nunca me presionaron gracias a esto que pude sacar mi mejor rendimiento, mi mejor partido, pero ojo, porque hubo un día en el que en 2018 en Argentina clasifiqué el vigésimo octavo, me parece que fue, o vigésimo tercero, pero me parece que fue el vigésimo octavo, y dijo, o me pongo las pilas, o acabo en casa tarde o temprano. Y ahí empezó a cambiar la película un poquito. Después en 2019, como ya sabemos, llegó aquel año de debut en MotoGP espectacular, en el cual, como decíamos en esta entrevista que ha dado después de ser campeón, ha reconocido que, entre otras cosas, dice, hostias, que nunca he sido líder ni siquiera del campeonato, ni en Moto3, ni en Moto2. Y llego aquí en MotoGP y desde mi tercera temporada, campeón del mundo, y encima la segunda, que también es cierto, fue líder casi toda la temporada, aunque al final se le escapara el título. Esto es un ejemplo de las cosas bien hechas y cómo la presión mediática y la presión del equipo y la presión de resultados y deportiva, pues puede hacer más daño que conseguir buenos resultados, que muchas veces es lo que se busca. Sin embargo, como estábamos diciendo, mucho más interesante escuchar cómo, después de que le pregunten además por cosas como sus padres o que le recuerden cosas y lo que ha tenido que vivir, pues se ponga triste y sentimental, porque evidentemente tocan la fibra y como es lógico, pues el pobre Fabio ahí sí que se emociona. Mejor que lo escuchéis vosotros mismos. Vosotros somos campeones del mundo. Me he sido cortado. No sé qué decir, la verdad, que estoy sin palabras, que no lo sé. Es que es un sueño desde que he nacido ser campeón del mundo MotoGP. Y hoy lo hemos hecho, así que no sé qué decir gracias a todo el mundo que me ha apoyado en los momentos duros, en los momentos donde estaba muy lejos, pero hemos venido otra vez arriba y somos campeones del mundo. Ha habido muchos de esos momentos difíciles, porque la muestra es que tu primer título de campeón del mundo sea el de MotoGP. Sí, sí, y también nunca he estado liderato de Moto3, nunca he acabado liderato, nunca he estado delante en Moto2 y campeón del mundo en nuestro tercer año de MotoGP, así que no sé qué decir, solo que estoy disfrutando como nunca. ¿En qué momento crees que pasó algo, hubo ese cambio para que el final de la historia pudiera ser este? Digo, en tu camino, en tu carrera profesional. Creo que en los momentos más difíciles, como en Argentina 2018, en Moto2, que me había clasificado el 28, en este momento digo, o me pongo las pilas o voy a acabar a casa. Y en este momento, pues, hemos dado un paso para arriba. También hay que decir gracias a SpeedUp, que también en este momento nunca me ha puesto la presión de tienes que hacer resultados sí o sí, también la oportunidad de entrar en MotoGP. Y en este momento, pues, ya se lanzó todo, pero creo que este momento fue el más concreto. Estás con poquita voz. ¿Qué has gritado? O no sé si has gritado, ¿qué has hecho al cruzar la línea de meta? He llorado durante media hora, he gritado durante media hora, así que... Y es solo el principio. Tengo ganas de ver si mañana puedo hablar todavía o no, pero lo seguro es que vamos a celebrar bastante bien con la familia y el equipo. Están aquí Etienne y Martín, tus padres, ¿qué te han dicho? No sé cómo lo vivís a nivel familiar, porque ellos también tienen parte de culpa, ¿no?, de esto. No, no, tienen una parte muy grande y... Perdón. No tienes que pedir perdón por esto. Sí, nos va a hacer llorar a todos. Tener a mis padres aquí, pues, y mi hermano que está aquí con su novia, que en todos los momentos, pues, me han apoyado y quería que estarán aquí y en Portimao, pero lo hemos ganado aquí, así que súper contento. Enhorabuena, Fabio. Que te lo mereces. Enhorabuena. Y estas han sido las palabras del nuevo campeón del mundo de MotoGP, que se dice pronto. Espero que os haya gustado. Seguiremos hablando de todas las palabras de todos los pilotos, porque, como decíamos, han pasado demasiadas cosas y no las quiero dejar escapar, porque algunas de ellas son espectaculares, son importantes y, sobre todo, son preciosas para que las guardemos en la memoria de lo que debería de ser este deporte, que es lo que hablaremos dentro de muy poquito. Si te ha gustado este vídeo, sabes que un buen like me encantará. Puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí, que ocupa este casco tan bonito. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones de los demás vídeos que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir mejorando este audio, que todavía no es maravilloso. No os preocupéis, nos falta una cosita que pronto tendremos disponible. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother. Un abrazo, brother.